No mires tanto, eh, licenciado, con tu puta madre, tira para atrás, tira tu licencia, tira para atrás, a ver los guantes, te he dado, si, ya me habéis llenado de pintura, cabrones, listos, ya me has remotado a vos, o ya lo dejaste, no, ya dejaste, ya dejaste, no, pero es un poco de mierda, hasta ahora, joder, de puta loco, joder, joder, te cubro, Edu, me parece que hay uno a la derecha, Edu, si.